Último minuto, detienen a Rosy Rivera al confirmarse que sí se robó la herencia de Jenny Rivera. Luego de que con fuertes lágrimas en los ojos la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, revelara que su tía Rosy Rivera se robó durante años una gran cantidad de dinero de la herencia que Jenny le dejó a sus hijos, esto luego de que Rosy fuera nombrada la albacea y administradora de la fortuna, pero no por eso le daba derecho a quedarse con el dinero que quisiera, finalmente se confirmó que Chiquis no quería polémica y sí tenía razón. Y desafortunadamente, Rosy se aprovechó de la confianza y posición en la que estaba para desviar a sus cuentas personales gran parte de la fortuna que no le correspondía, por lo que el día de hoy fue arrestada por policías de Estados Unidos y puesta a disposición de las autoridades en lo que se define su situación jurídica, que según expertos no será nada favorecedora, ya que los castigos que enfrenta podrían darle una condena de hasta 50 años en prisión por el delito de robo. Fue hace unos días cuando Chiquis señaló que sospechaba que Rosy Rivera, quien quedó como administradora de la herencia de su hermana Jenny para que se la diera a sus hijos, en realidad no estaba manejando debidamente la fortuna y se robó gran parte del capital, por lo que los hijos de Jenny decidieron enfrentarla, lo que generó una gran discusión familiar. Sin embargo, hoy de forma legal se comprobó que Rosy sí cometió un delito al grado de que las autoridades giraran una orden de arresto para que pague por el daño cometido. Algunos aún están confundidos. Mi mamá Jenny Rivera no le dejó la herencia a Rosy, solo la dejó como administradora para que, de forma profesional y responsable, repartiera poco a poco el dinero a todos sus hijos. Por supuesto, Rosy tenía un pago mensual porque finalmente era un trabajo, y en el testamento se dejó estipulado cuánto sería el salario que recibiría Rosy por ese trabajo de ser la administradora, que era una muy buena cantidad mensual. Rosy incluso ni siquiera fue considerada dentro de la herencia, simplemente se le dejó un trabajo por el cual estaba recibiendo un muy buen pago, incluso podía vivir cómodamente de eso. Sin embargo, la avaricia y el poder fueron más grandes, y por eso, sabiendo que podía controlar todo, decidió robar gran parte de la herencia traicionando nuestra confianza. Finalmente, todos los hijos de Jenny nos reunimos y le exigimos cuentas. Ella solo se re-dijo que no podíamos comprobarle nada, además de que pensó que no hablaríamos porque crearíamos fuertes conflictos familiares, pero no nos íbamos a quedar callados y le enfrentamos. Sin embargo, con todo el dolor de nuestro corazón, también decidimos irnos por la parte legal, y sabíamos que Rosy sería arrestada porque había todos los elementos y pruebas para comprobar su culpabilidad. Finalmente fue detenida el día de hoy, y sí nos duele ver a nuestra tía humillada tras las rejas, pero esa es la consecuencia de sus acciones, y más porque traiciona su sangre. Y si ella no se intentó el corazón para dejar a mis hermanos sin el patrimonio que Jenny les heredó, nosotros tampoco lo haremos para refundirla en la cárcel por ladrona, comentó llorando chiquis. Fue el día de hoy cuando autoridades arribaron a la casa de Rosy con una orden de aprehensión, siendo arrestada en punto de las 10.30 AM y trasladada a una prisión de máxima seguridad en lo que se define su situación jurídica. Y se realiza su juicio, aunque por todas las pruebas aportadas y elementos existentes, abogados le auguran una condena de entre 30 a 50 años por defraudar y robar a su propia familia.